La compasión tenemos que entenderla como el realizar acciones en favor de aquellos que en este momento nos necesitan, aquellos que sufren. El sufrimiento de los otros debería movernos a la compasión, aunque desafortunadamente la cultura que estamos viviendo, una cultura de muerte, de individualismo, de egoísmo, se ha encargado de anestesiarnos. Empezamos a ver el sufrimiento de los demás como algo normal y nosotros nos encerramos en nuestro bienestar, en nuestro individualismo y levantamos muros con barrotes de indiferencia que nos impiden ver la necesidad del otro. Vivimos ensimismados en nosotros mismos y nos guiamos por aquello que dice, pues que cada quien se rasque como pueda, que cada quien se rasque con sus propias uñas, pero desde luego eso no es cristiano. Creo que una de las aportaciones más valiosas de la fe cristiana al hombre de nuestros tiempos es quizá la de ayudarle a vivir con un sentido más humano en medio de una sociedad enferma de neurosis, de posesión. Tener, 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 poseer, 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 aunque de eso nada nos llevemos, sino solo las obras buenas que en vida realicemos. Quedémonos con esta expresión, no perdamos la compasión. El sufrimiento de los otros debería movernos a nosotros a la compasión, el estar cercanos, el estar solidarios, el rezar por ellos y el apoyarlos en lo poco o mucho que podamos.